Bueno, la alegría que cargo no me cabe en mi corazón. Hoy es 3 de agosto del año 2024. Qué día tan hermoso, qué día tan maravilloso. ¿Sabes por qué digo hoy eso? Es que la alegría que cargo en mi corazón, que no cabe en mi pecho, en mi corazón. Porque hoy es 3 de agosto. Porque hoy está de cumple mi princesita Ángela y Sofía. Gracias, le doy a Dios por la dicha y por todo. Por todo, por concederme pasar este maravilloso día de su cumple junto a ella. A mi hermosa y amada nieta Ángela y Sofía. Aquí le llevo, mira, su tortita. Aquí le llevo su tortita. Y si apuntamos un poquitico más para abajo, aquí va otro regalito. Porque ya le di el primero, que fueron unos pendientes. Y aquí va su otro regalito. De verdad que le doy gracias a Dios por este día tan maravilloso. Le doy gracias a Dios por la vida, por la salud, por todo. Gracias Dios por tus bendiciones. Gracias Dios por la naturaleza que nos abriga del calor. Gracias Dios. Y un abrazo, le mando todo, te le voy a dar ahorita cuando la vea. Bueno, he pasado todo el día con ella. Pero aquí le llevo esta sorpresa a la tortita y su regalito, por supuesto. Aquí voy, es que es verdad que voy emocionado, voy muy contento. Gracias Dios nuevamente. Y no tengo más nada que decir, sino darle las gracias a Dios por la vida, por la salud, por mi familia. Y por ese hermoso tesorito que hoy está de cumpleaños, mi princesita Ángela y Sofías. Te amo princesa, tu abuelo Elvis, dejando huellas.